Aleluya Aleluya Este es el día que hizo el Señor Aleluya Hoy la alegría es de todos Aleluya Ven gracias al Señor porque es bueno Ven gracias a su amor que es eterno Que lo diga el pueblo de Israel Es eterno amor Este es el día que hizo el Señor Aleluya Hoy la alegría es de todos Aleluya La mano del Señor es sublime La mano del Señor Hace proezas la mano del Señor No voy a morir Yo viviré Para contar lo que hizo el Señor Es ese día que hizo el Señor Aleluya Aleluya Hoy la alegría es de todos Aleluya Aleluya La piedra que desecharon los constructores Se ha convertido en la piedra angular Esto ha sido hecho por el Señor Y es admirable Y es admirable a nuestros ojos Este es el día que hizo el Señor Aleluya Hoy la alegría es de todos Aleluya 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 Aleluya